Solamente producto que las cosas se hicieron mal, mi hijo avisó, hizo denuncia, pidió ayuda. Se demoraron y miren lo que terminó todo. Estas fueron las palabras de una congojada madre luego de escuchar en el Tribunal de Garantía de los Andes que su hijo, Clarence William Bravo Godoy, de 29 años de edad, quedaría recluido en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Local por el homicidio del adolescente Francisco Felipe Huanchucay Vergara, de 17 años. Hecho ocurrido cuando este último ingresó a robar al domicilio del imputado en el sector de Río Sillo quien le dio muerte con un fierro, el cual asestó en la cabeza del precoz antisocial. En horas de la mañana de este lunes, se llevó a efecto la audiencia de formalización por el delito de homicidio simple contra Bravo Godoy, ocasión en que el fiscal a cargo del caso solicitó como medida cautelar la prisión preventiva del autor confeso del hecho, petición que fue negada por el juez. Esto derivó en que el Ministerio Público apelara a la Corte de Valparaíso, que será en definitiva la que estará a cargo de determinar si se concede la prisión o se deja en libertad. Resolución que se supone, se conocerá a más tardar el día miércoles y con el imputado preso. Durante la audiencia, se conocieron detalles que serán relevantes dentro de la investigación, como el hecho de que fue el propio victimario quien, tras dar muerte al adolescente, puso un martillo en su mano para demostrar que en ese lugar ocurrió una riña, situación que alteró el sitio del suceso y que para el fiscal permite descartar la defensa legítima. Que le había dicho a su pareja que se fuera de la casa, que hiciera desaparecer el vehículo, que cerrara por fuera con un candado, de manera que los que ingresaran a la casa supusieran que no había nadie, que estaba esperándolo junto a su cama con un bat de béisbol, y que luego de provocada la muerte, pone un cuchillo, un martillo en sus manos, para que creyeran que había sido atacado con ese cuchillo. Una conducta que, no sé si no entendría la fiscalía, que aquí hay algo más que una mera intención de defender el domicilio de un ataque de un ladrón. Tal como informamos en nuestra edición del domingo, el victimario sorprendió al adolescente al interior de su domicilio y tras una pelea que incluyó ataque de ambos, Bravo Godoy le propinó un certero golpe con una herramienta de carpintería conocida como Diablito, en su cabeza. Tras esto, la víctima habría caído al suelo, ocasión en que el dueño de casa dio aviso a su padre y luego a carabineros de lecho, momento en que el adolescente se levantó y lanzó un chuzo contra Bravo, quien lo esquivó, tiró al joven al piso y lo estranguló con sus manos. Según el informe del Servicio Médico Legal, la causa de muerte es una fractura craneal facial y asfixia por haber tragado su propia sangre. Para el abogado defensor del imputado, Julio Álvarez, lo expuesto por el fiscal no se condice con la situación real, pues a su juicio, el actuar de Bravo Godoy sí se ajusta a la legítima defensa, siendo este el punto más relevante a la hora de iniciar el proceso judicial. Más aún, cuando el victimario había sufrido cinco robos a su vivienda en las últimas semanas y cuyas especies fueron encontradas por la policía en el domicilio del adolescente muerto. Yo creo que efectivamente estamos frente a un delito de homicidio, pero donde ha mediado legítima defensa con todos sus elementos que se dieron cuenta en la audiencia y que está sobradamente acreditada hasta este momento. Nos parece que efectivamente una persona que ha sufrido cinco robos en su vivienda en menos de un mes no tenía otra forma de actuar. Le quitó todo. Mi hijo nunca más va a poder vivir allá. Cuántas veces le habían entrado a la abogada. Cinco. Le quitó todo. Cinco veces. De esta forma, comienza el proceso judicial en torno al homicidio de Francisco Felipe Huachucay Vergara, de 17 años. Mientras el imputado y toda su familia asegura que se trata de un hecho que se desencadenó por los constantes robos sufridos y en defensa propia, la Fiscalía espera la resolución de la Corte de Apelaciones en torno a la medida cautelar de prisión preventiva. El tribunal, por su parte, fijó un plazo de investigación de tres meses, tiempo durante el cual se deberá recoger la mayor cantidad de antecedentes en torno a este caso. Gracias.